Música Vuelve a brillar la capital del 23 al 25 de junio con una nueva edición del festival Un Puente Hacia La Habana En tres días el turquimiento del verano acogerá presentaciones de más de una docena de artistas nacionales e internacionales 11ª edición del festival Un Puente Hacia La Habana del 23 al 25 de junio en el Club 500 Música Música